Inesperado comunicado de David Flores Hijo en su cumpleaños, un día Rocío Carrasco por Marta Riesco. Más allá de las dudas que estamos viendo en redes sociales por el tema de que es el cumpleaños de David Flores Hijo y de que la persona quizás, o bueno, sin el quizás, incluso, que más ha cuidado de él durante los últimos 10-15 años haya estado ausente, como es el caso de Olga Moreno, una persona que incluso ha pasado su tiempo libre en vacaciones con David, se lo ha llevado a la playa, se lo ha llevado con sus amigas y se lo ha llevado a todos los sitios, dejando a un lado y al margen ese debate que estamos viendo, que lógicamente se está produciendo en redes sociales y, bueno, viendo al mismo tiempo que la que está pasando el día es Marta Riesco, no deja de ser muy llamativo lo que ha sucedido precisamente con la novia de Antonio David Flores, con la que, sin que sirva de precedente, quizás estamos muy de acuerdo, y es que ha publicado un comunicado en redes sociales, Marta, en el que aparte, bueno, de encargarse de publicar todos los preparativos, todo lo que tiene que ver con la fiesta, con la tarta, con el convite, vemos un comunicado por parte de Marta Riesco que, uuuh, saca los colores a Rocío Carrasco o al menos eso pensamos nosotros, os lo vamos a leer, y es que Marta Riesco, que, bueno, hasta ahora poco o nada ha mostrado con los hijos de su pareja, en el día de hoy, en las últimas horas y con motivo de este 24 cumpleaños de David Flores, ha dicho, feliz cumpleaños a la persona más buena y más preciosa del mundo, conocerte es lo mejor que me ha pasado en mucho, mucho tiempo, te quiero, David. De verdad el mensaje, es decir, no tiene maldad, o al menos eso pensamos nosotros, más allá de las preguntas que surgen por la ausencia de Olga Moreno que vamos a dejar en este vídeo a un lado y que quizás trataremos después. Dicho esto, el mensaje es demoledor, es decir, Marta Riesco está diciendo que es la persona más buena y más preciosa del mundo y que es lo mejor que le ha pasado en mucho, mucho, mucho tiempo. Hoy, 15 de diciembre, las miradas se vuelven a posar en una Rocío Carrasco que prepara el Media Fest, que vuelve a aparecer en Antena, que vuelve a aparecer en Telecinco, que está disponible, dispuesta, como queramos llamarlo, para cantar, para bailar, para hacer el fantoche, para reírse, para pasárselo bien, pero que una vez más vuelve a estar, según parece al menos, ausente para sus hijos, incomunicada en lo referente a los cumpleaños, totalmente pasando, límpicamente, como decimos siempre, de todo lo que tiene que ver con sus responsabilidades como madre, más aún con un chico con necesidades especiales que, como vemos, es puro amor. Este chico es puro amor, es así. Podemos ver las imágenes del cumpleaños con su padre, con la propia Marta Riesco, dándole un beso en la mejilla, es decir, ya no sabemos qué van a decir, que es violencia vicaria, bueno, no sé. Desde luego, cada uno saque sus propias conclusiones, pero este mensaje de Marta Riesco, que sin que sirva de precedente, nos parece que dice verdades como puños, este chico se hace querer, es puro amor, es un tesoro tenerlo en tu familia, y vemos cómo Rocío Carrasco elige tener en su familia a personas contadas, como a lo mejor es Fidel Albiac y su inseparable amiga que forma ese trío que tanto da que hablar, y más allá de eso, pues son piropos hacia Jorge Javier, hacia Kiko Hernández, hacia la fábrica de la tele, y no hacia el mayor tesoro que ha traído en su seno, en su vientre, y que es un David Flores que, como vemos en cada imagen que vemos de él, es imposible que no se te caiga la baba porque es puro amor y puro corazón. Dicho esto, coméntanos qué te parece todo esto, la ausencia de Olga, la presencia de Marta, el mensaje de Marta, y la postura de una Rocío Carrasco que no rehúye a estos días mantener un perfil bajo y que sigue apareciendo R.K.R. en los platos de televisión con motivo del MediaFest, y es que tal y como dijo Jorge Javier Vázquez, si por él fuera siempre estaría Rocío Carrasco en antena, y está cumpliendo ese plan, no está Jorge Javier, pero sí que está Rocío y tú una vez más, un viernes más, en el MediaFest, y encima interpretando a artistas impresionantes de nuestro país, lo cual nos parece, ya lo hemos dicho, una tomadura de pelo, pero bueno, que nos enrollamos, coméntanos qué te parece todo esto, qué te parece este mensaje, este comunicado de Marta Riesco, te vamos a escuchar muy atentamente, y lo dicho, hasta el próximo vídeo, ah, y déjanos un like si te ha gustado este vídeo.